saludos amigos este hoy vengo a traerles un poquito lo que es el orico de 5 para 5 este discos para 5 externas bueno yo los que lo que voy a hacer es que tengo externas como estos que ya son de otros años y lo que quiero es tener algunas cosas tengo importantes allí les quiero seguir manteniendo por si se ocupan entonces lo que hice es abrirlos y es sacar los externas bueno los discos y este y ponerlos en lo que es la parte todos juntos aquí la primera vez que uso un producto de estos y para ver a ver si me sirve lo quiero hacer es tener el record de diferentes años y poderlos utilizar y no tener que estar poniendo uno conectando uno sino tener los todos juntos a lo que estuve viendo aquí en el manual o y como como se pronuncia es sencillo es únicamente ya conecte a la luz y la computadora esté bueno de una vez deje prender la computadora aquí en aquella computadora lo voy a usar y es relativamente fácil nada más este tiene para la luz y para conectarse a la computadora del usb y después pues se prende a lo que es ahora ya no sé cuál se prende o se apaga bueno y se prende y listo vamos a ver si funciona yo le puse aquí un sticker para saber cuáles discos voy a usar y cuál es en qué en qué letra me marca en la computadora y más o menos darme la idea yo les digo discos este es de doscientos dos mil gigabytes que son dos tiran 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 eso sí ok este es también de dos de dos mil gigabytes y este es de 500 gigabytes no 5 mil 5 mil gigabytes no es de 5 está grande aunque tú 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 más o menos que entre bien pues ahí entre bien y aquí se la que a aquí lo voy a dejar vacío este tampoco le voy a poner nada en este sí voy a poner este está y este también lo ponemos y ahí está ok estos dos los dejé vacíos porque todavía me falta este poner este bueno este lo voy a poner otra computadora me falta abrir este pero este yo creo ya para la otra semana porque esto lo cerramos y a lo que dice el manualito lo conectamos a la luz yo les digo la luz no sé en otros países lugares como le digan la corriente eléctrica de electricity electricity aunque nada ponemos y el otro cable que viene aquí que es donde va a pasar la información ok vamos a seguir a lo que es paso después dice que conectemos a la computadora y que después de ahí prendamos el botoncito que está allá atrás aunque conecta este y como ven ahí ya están los foquitos prendiéndose y como ven se ven bueno creo que se ven y como ven aquí pues éste ya aquí me dio para abrir uno dos tres son los tres discos que que este que puse inclusive estos discos yo los tenía con un nombre les voy a asignar un nombre y no no tienes que formatear nada por ejemplo tengo elementos de producción maya producción que son de trabajo estas cosas son de mi trabajo y este y aquí está también dos mil cuatro dos mil catorce dos mil dieciséis entonces estos son los 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 discos que están en el en el órico les decía la primera vez que quise instalar que instale este producto el órico no me leía los discos en una si me leyó en otros no me leía los discos confirmen chequen como le digan en su pueblo en su ciudad en su país que los externas o los discos o los internas los discos sirvan yo lo puse yo lo puse la primera vez lo instale le puse tres cuatro discos y no me leyó nada no sabía si necesitaba un drive una aplicación no me habría nada lo conecté en diferentes computadoras y nada pensé que era el usb de 3.0 2.0 que era la diferencia pero no el problema estaba de que algunos discos los primeros que instale que puse ahí que calé este no servían entonces por eso es que no habría nada son de años desde el 2010 algunos 2009 que este y aquí está la marca ya que los quise abrir y no no de ninguna forma abrían entonces puse coincidencia pasó la coincidencia que puse discos que no servían que no servían entonces pensé que el producto este iba a fallar y la primera vez pensé que no iba a funcionar pero era el problema que eran los discos que no sirven de todo modo no abren estos los conecté les puse otros discos que que sabía que eran más recientes y esos sin ningún problema ya he bajado eh informaciones he transferido información de uno a otro y no está tan tan lento tampoco tan veloz está está bien entonces hasta el momento ya llevo usándolo como una semana dos semanas este me ha servido bien lo que yo he notado que si para mí está también bien no hace tanto ruido tiene un ventilador atrás y cuando apago la la computadora vamos a apagarla este al volverla a prender otra vez eh detecta los los discos igual como un externo lo interno todo 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 igual entonces se me hace un producto muy bien entonces